Y vamos a enrollar cadena, segunda etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana con una buena figuración de Nairo Quintana. Desde el inicio el mejor ciclista colombiano se muestra con los favoritos en la carrera. Mañana Nairo probará piernas por primera vez en el año cuando aparezca en la montaña. Segunda etapa de la Vuelta con premio de media montaña entre Alicante y Denia en la Comunidad Valenciana. En el último tramo de la competencia el alemán Tony Martin del Catucha atacó para dejar atrás el pelotón y llegar primero a la meta con un tiempo de 4 horas, 44 minutos y 36 segundos. El segundo en cruzar la meta fue el holandés Pim Ligard y luego apareció el esloveno Primoz Roglic del equipo Loto. En la etapa Nairo Quintana fue séptimo a 12 segundos y el líder de la general es Van Avermaet del equipo Racing Team. Mañana la Vuelta tendrá etapa de montaña con un recorrido de 180 kilómetros con llegada en la localidad de Riva Roja del Turia.